¿Conocías al tejón de la miel o tejón melero? Es audaz y no duda a la hora de pelear contra osos, leones, tigres, hienas o incluso humanos, porque sabe que tiene las de ganar. Con tan solo 77 centímetros y 15 kilos es el animal más salvaje del mundo, su especie, tejón de la miel. Seguramente no te suene, pero por si acaso, no olvides su nombre y corre si lo ves. El tejón de la miel vive comúnmente en África y Asia. Físicamente se parece a un hurón mezclado con mapache, por decir algo, aunque en realidad es de la familia de las comadrejas. Es un animalito a primera vista adorable e inofensivo, de hecho, algunas personas pueden verlo tierno, pero en realidad no lo es. Aunque no es un animal grande, llega a pesar unos 15 kilos, no duda al pelear con todo tipo de animales salvajes como hienas, leones, tigres, tortugas y cocodrilos, y sabes que es lo más increíble. ¡Les gana!